Procesan el plástico y el resto de los elementos para fabricar al año unas 180.000 unidades de su producto de mayor calidad y más demandado por el Programa Nacional de la Vivienda. Empezaron hace una década como taller de la empresa productora y comercializadora de artículos varios PAMEX en el municipio Cienfueguero de Comanayagua y desde el pasado año se encadenan con la entidad, ahora como DIVAP, pequeña empresa privada de diseño y producción de artículos varios. En lo que ha cambiado es que tenemos postestada jurídica y que podemos importar nuestras materias primas. Por la parte de PAMEX tenemos encadenamiento con ellos, a veces ellos nos facilitan ciertas materias primas, entonces encadenamos las producciones y las comercializamos a través de ellos. La producción aquí es continua, no es una producción muy avanzada, pero depende de lo que produzca la máquina nosotros vamos trabajando. mensualmente salimos en unos 4.300, 4.500, diario podemos armar entre 500 y 800. Ya nosotros logramos de forma local abastecer todas las necesidades que tienen todas las unidades constructoras del territorio e incluso de la provincia, ya también encadenándonos, ya se está comercializando a través del sistema de las construcciones a todas las provincias del país. La mayor cantidad de consumos de tomacorrientes que se están obteniendo hoy en el programa de la vivienda están precisamente de Comanagua. Estamos haciendo envases de cubetas de 4 litros, de 10 litros, tenemos un proyecto de un catajo, estamos buscando las normativas que cumplan con un estándar de calidad para poderlo sacarlo ya al mercado, tenemos el interruptor. Es desde hace años un proyecto en el que fabrican todas las partes, incluso las de bronce, latón, pero es el balancín donde no han logrado la calidad para lo que están abiertos a ideas y colaboración de todo el país. Que no ha quedado en el centro del giro de balancel a la hora de encender y apagar el interruptor. Estamos hablando en el proyecto, que no lo vamos a abandonar nunca, de sustituir las importaciones con el interruptor, que también es una demanda que hoy no logramos satisfacer y también queremos llegar, al igual que unos catados que estamos haciendo, bastante comerciales, todo lo que se llaman los soques para los bombillos y otros proyectos. Por el momento incursionan en otros de los 16 renglones de materiales para la construcción, ahora como la única MIPIME de su tipo que fabrica tomacorrientes para el programa gubernamental de la vivienda en el país.